la novena de méxico enfrentará venezuela en su quinto juego de la serie del caribe 2023 dale like al vídeo si crees que méxico ganará este juego y comenta si crees que venezuela ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver eventos deportivos en vivo en tu país los caribeños de los mochis tendrán su quinto juego en la serie del caribe 2023 en el que estarán enfrentando a los leones de caracas un resultado positivo de los verdes ante venezuela podría estarles dando prácticamente la clasificación a semifinales pues esta ronda sólo avanzan los cuatro mejores la novena tricolor viene de una gran victoria de 6 a 5 ante los agricultores de cuba por lo que los cañeros suman tres triunfos y una sola derrota la cual sufrieron ante curazao por su parte los leones del caracas se enfrentaron a los tigres de licea a quienes dejaron tendidos en la doceava entrada venciendo a los 3 a 2 este partido podrás verlo totalmente en vivo parece que ya es para en méxico y en venezuela por tl t el méxico versus venezuela lo podrás disfrutar el lunes 6 de febrero a las 5 30 pm en méxico a las 7 30 pm en venezuela y en estados unidos a las 3 30 pm tiempo del pacífico y a las 6 30 pm tiempo del este